Que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Saca lo malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor. No hay fronteras, serás, será lo que tú quieras, lo que tú quieras, amor, se puede amor. Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Y 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 bajo el mismo sol.